hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de la previa de cuartos de final del mundial de rusia 2018 y de lolito que se da esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todos de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ok entonces vamos a revisar un poco ya pero antes de comenzar el vídeo hay un concurso que es para mí no para ustedes ya hay un concurso en el fanfest el que tenga más likes más me gusta en una foto para una publicidad de instagram ok el que publique una foto en instagram con esta publicidad y tiene más likes le regalan un balón del mundial ya entonces en el link de este vídeo voy a dejar un en la descripción de este vídeo voy a dejar un link con la foto de instagram que yo coloque para ver si me gano yo la pelota no sé si ustedes me pueden ayudar y le dan al link y cuando sea ahora le dan a me gusta si tienen instagram ok entonces vamos a ir a la previa de cuartos qué fue lo que habíamos dicho acá necesito un poco de pauta porque ya acá en el teléfono tengo el partido uruguay-portugal ya habíamos dicho que uruguay el que iba a pasar ahí nos fue bien francia argentina dijimos que pasaba francia y ahí nos fue bien dijimos que pasaba francia ahí nos fue bien brasil méxico dijimos que pasaba brasil ahí nos fue bien bélgica japón dijimos que pasaba bélgica ahí nos fue bien francia rusia dijimos que pasaba españa rusia dijimos que pasaba españa no fue mal croacia dinamarca dijimos que pasaba croacia nos fue bien suecia suiza dijimos que pasaba suiza y nos fue mal por eso nos colocó en negro y colombia inglaterra dijimos que pasaba inglaterra nos fue bien ok entonces no fue mal en dos entonces 6 de 8 hicimos bien ok 6 de 8 ahora recordemos en la previa del mundial cuando analizamos los grupos ok el grupo argentina era uno de los grupos que dijimos que era el más difícil de predecir ok en ese grupo dijimos que croacia salió primero salía primero y que argentina segundo y le acertamos bien lo más posible es que con la caída de españa croacia es que llega a la final entonces ese grupo fue importante que lo analizáramos bien y en el grupo en el que nos fue peor donde ninguno de los dos equipos que dijimos acá clasificó que fue el grupo de colombia dijimos que pasaban polonia y senegal pasó colombia y japón pero en los nombres que escribía acá no está ni colombia ni japón y si hubiese pasado polonia o senegal probablemente el nombre tampoco hubiese estado acá ok es más no hubiese estado entonces una de las razones por la que no analizamos bien ese grupo era porque en realidad no importaba ya el que pasaba ahí ya no seguía para arriba ok ahora ok porque nos equivocamos con suecia explicamos un poco en el vídeo de análisis con suecia se me había ido ya como todos los partidos yo los veo en el fan fest de acá de san petersburgo por eso también les pedí que me ayuden con lo del instagram para que me den un like eso solamente va a durar 24 horas desde la fecha que se publicó el vídeo entonces ya si ven el vídeo después no es necesario que le den un like y además yo voy a eliminar el link ok no sé si el link de instagram ya no está allí es porque ya no es necesario que me ayuden con eso ahora con suecia como yo veo los partidos allí los narran en en ruso ya yo no entiendo mucho ruso entiendo muy poquitito entonces a suecia a suiza tenía los dos al lateral suspendido por doble amarilla y como hay muchos partidos para ver la verdad que se me había ido a buscar la información ya fue un error mío muy grande lo admito porque siendo suecia y suiza dos selecciones tan parejas debí haber buscado profundizado un poco más la información ya entonces allí mi responsabilidad ok quizás sí si hubiese sabido eso quizás hubiese podido cambiar un poco el mi predicción aunque no sé igual el gol fue un poco fortuito ok el caso de rusia bueno ya lo explicamos allí derechamente no me voy a excusar con lo del bar o con cuestiones extrañas tuve mucho tiempo para cambiarlo ya pero básicamente recordemos que yo había dado esa predicción antes de que lopetegui fuese removido del cargo o sea yo dije que españa salía subcampeón antes del mundial justo creo que tres o cuatro días antes ya ya lopetegui lo creo que lo votaron uno o dos días después de que yo había subido el vídeo aún así pensé que con lo que venía los jugadores lo iban a sacar hacia adelante y no lo quise cambiar tampoco para no confundir ok pero ustedes saben ya los que me siguen por mucho tiempo ustedes saben que yo siempre he hablado bien de croacia ok en uno de los primeros vídeos o quizás el primer vídeo que yo hice de este canal en ese vídeo y quizás en algunos que vienen después yo hable muy bien de croacia de hecho yo pensaba ya ustedes no tienen por qué creerme porque esos vídeos de este canal comenzó después de la eurocopa y después de la copa américa centenario pero ya en ese en ese en ese eurocopa yo pensaba que salía campeón croacia o portugal ok pero mi primera opción era croacia ok era muy difícil mucha gente no pensó que portugal iba a ganar ya era mi segundo candidato de hecho yo pensé que ellos se iban a llegar a la final pero como portugal empató un montón de partidos y se complicó ellos pasaron por casualidad el mejor tercero o algo así no sé exactamente cómo fue la cuestión ya pero croacia para mí iba a ser el campeón de la eurocopa y pero se cruzó con portugal que debía haber sido la final y la perdieron el alargue ya en un partido muy muy parejo donde uno hubo disparo al arco creo que sólo hubieron dos disparos al arco que fue la jugada del gol la jugada donde croacia la pega el palo que no sé si eso se considera disparo al arco porque en realidad no está dentro del arco y la contra que viene inmediatamente después de ese palo o de una jugada que estuvo muy cerca de meter el gol y fue cuando portugal consiguió en ese contraataque ok entonces ustedes saben que yo hablaba muy bien de croacia entonces ahora que no está españa me imagino que croacia es el que va a llegar a la final ok por ese lado de hecho yo aún tenía la duda de si croacia le podía ganar o no a españa pero porque yo colocaba españa porque en un posible enfrentamiento entre croacia y españa ya nosotros hemos hablado mucho de croacia que divide la cancha pero justamente ese partido que iba a ser digamos potencialmente era el más complicado para croacia como españa juega por pasillos a ellos ese sistema de a dividir la cancha no les iba a afectar para nada ok entonces españa iba a seguir haciendo su juego muy cómodamente ok si croacia lo ganaba iba a ser por otros atributos ya pero ellos no iban a poder ellos no iban y no iban a frenar españa no creo que si lo frenaban lo frenaban de otra forma ya pero españa se iba a sentir cómodo haciendo lo que siempre hacía ok pues entonces ahora ustedes saben que yo he dicho que el técnico de croacia no está a la altura de sus estrellas pero quizás en inglaterra le puede hacer un poco de juego pero en inglaterra el técnico no sé por qué está colocando mucho lingar y sterling y no lo colocan las posiciones donde vamos a hablar acá que funcionan mejor entonces ya yo pongo allí a croacia ok me imagino que a suecia le ganarán y luego entonces vamos a colocar acá lo que pensamos que va a pasar rusia croacia va a pasar croacia ya si es inglaterra va a pasar inglaterra brasil bélgica ok uruguay francia ya ustedes saben que yo estoy poniendo uruguay en la final o brasil en la final ok pero último desde el comienzo siempre dije que más uruguay porque brasil está sin daniel alves porque eso fue antes del mundial y ahora durante el mundial está sin marcelo también no sé si va a volver o no entonces mucho más difícil de hecho este partido brasil bélgica no sé quién lo va a ganar de hecho muchos me han escrito que porque bélgica le costó con japón creen que brasil le va a ganar a bélgica ya yo no lo veo tan tan fácil ya yo creo que bélgica lo puede ganar pero pero a mí no me gusta mucho cambiar las decisiones no me gusta mucho cambiar la visión que tengo desde antes del mundial entonces voy a dejar a brasil ya además si se enfrentan uruguay y brasil ya ya va a haber al menos un sudamericano en la final entonces vamos a ver si brasil le gana a bélgica pero bélgica tiene muchas formas de ganar ese partido ok es posible incluso que lo gane no sé si marcelo va a estar en ese partido o no luego en el partido uruguay brasil ya si regresa cabane para este partido uruguay brasil ahí se lo doy a uruguay y croacia a la final ok entonces habíamos dicho yo había dicho un vídeo anterior que inglaterra para cuarto lugar y lo sigo manteniendo inglaterra quedaría cuarto me la sigo jugando por uruguay campeón me imagino que croacia llegará a la final y el que salga de estos de este partido debería de ganar el tercer lugar ok aunque brasil y bélgica están para campeones ok incluso si bélgica le gana a brasil le puede ganar a uruguay también ok pero yo me la estoy jugando por uruguay bueno suponiendo que le van a ganar a francia incluso sin cabane me atrevo a decir que lo gana a uruguay por eso no le pongo a este si le pongo asterisco ya pero es posible que me equivoque incluso en el 2 de francia ok pero brasil bélgica estos son dos equipos que están para campeón brasil está para campeón siempre desde antes del mundial y bélgica ha jugado muy bien y está pasando por un buen momento lukako ya en el mundial es muy importante que los delanteros pasen por un buen momento porque hay que meter los goles y es un torneo muy corto no hay oportunidad para corregir o para que los jugadores descansen y como están los dos para campeones si pierden la semifinal no sé si querrán luchar de verdad por el tercer puesto ya para inglaterra lo vi muy mal yo creo que les alcanza para ganarle a suecia y luego se quedan de cuarto así que vamos a ver si si le doy al cuarto lugar ya que yo nunca le acertaba el cuarto lugar de un mundial es lo más difícil entonces este año voy con inglaterra aunque bueno mentira en el de uruguay casi le acierto ya en el cuando uruguay quedó cuarto yo pensaba que uruguay queda tercero en el 2010 porque entonces estuve cerca ya pero ustedes no me tienen que creer eso solamente lo digo yo para por decirlo entonces bueno vamos a ver si alguno de estas predicciones se cumple ok por el momento uruguay sigue vivo así que bueno eso es por lo menos si uruguay sale campeón al menos tuve la visión de decirlo antes del mundial si ustedes creen que alguna de estas selecciones no va a pasar díganme no sé si ustedes creen que brasil sin no sé si va a jugar marcelo o no si le puede ganar a bélgica o se puede perder o si piensan algo diferente a lo que yo dije mucha gente me ha escrito o alguien me escribió que brasil tiene un sistema muy simple que ahora no están tan seguros ya pero si yo siempre lo dije yo siempre dije que el sistema tite era un sistema muy simple muy básico pero es una es una genialidad porque el sistema tite básicamente es un sistema que te da una ventaja posicional eso es todo lo de tite o sea él parte ganando el parte con una ventaja pues solo por la forma en que el posiciona a sus jugadores es muy simple pero es una genialidad además con los jugadores la calidad de los jugadores brasileros es un sistema que funciona bien por eso es que cuando lo copian no lo saben copiar y además no tienen la característica del jugador brasilero ok y por eso fue que también en el vídeo de cuando analizamos a brasil habíamos dicho que brasil era un equipo muy fácil de hacerle goles ok contradictoriamente a lo que yo he dicho brasil al menos la eliminatoria recibió pocos goles recibió pocos goles y acá les ha costado que les que recibir goles a ellos ok pero una vez que uno entiende bien el sistema tite uno se da cuenta de lo simple que es es un sistema muy simple pero es una genialidad ok y una vez que logras entender el sistema tite te das cuenta también que es muy fácil hacerle goles es muy fácil hacerle goles tácticamente al menos ok pero nadie me ha podido probar que estoy correcto no sé si será por respeto a brasil o alguna otra razón mexico tuvo oportunidad de hacerle tres goles ya pero no lo hicieron entonces eso fue un comentario que me dejaron me parece ok entonces esto ha sido todo por este vídeo me pueden dejar comentarios al respecto ya acá estamos jugando y esto es como un juego da lo mismo si uruguay pierde con francia no va a ser el fin del mundo para este canal acá solamente nos estamos divirtiendo y estamos para analizar realmente si es que pierde uruguay porque perdió ok entonces si les gustó este vídeo lo pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse me siguen en twitter lo dejo el link en la descripción me pueden hacer una donación si así lo desean el link también está en la descripción pero si no me pueden hacer una donación si no me pueden hacer una donación les pido que si ven el vídeo el mismo día que lo publiqué o los dos primeros días va a haber un link con una dirección de instagram solamente tienen que abrirlo y darle a like ok no lo dejen para después porque en realidad el concurso no dura 24 horas dura un poquito menos entonces lo ideal sería partir ya con los likes allí cuando ellos aleatoriamente revisen esa fotografía ese link ok así que muchas gracias si pueden hacer eso se despide ustedes la biblia del furgol del furgol